Los residentes de la colonia Miramar en Altamira serán beneficiados con el arranque de cinco obras públicas, donde se llevarán a cabo los trabajos de construcción de guarniciones y banquetas, aplicando una inversión que supera los dos millones y medio de pesos. Estos trabajos se realizarán con recursos aportados del Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios del ramo 033. En su discurso, la alcaldesa señaló que este gobierno, a través de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, se asegura de que la ejecución de todas y cada una de las obras se realicen y tengan la garantía de generarse con calidad exigida. Pues no permitiremos ni toleraremos irregularidades. Nuestro compromiso es brindarles obras de calidad a la ciudadanía y nuestra meta es dar los mejores resultados para los altamirenses. Agradezco la confianza de los vecinos. Aquí estaremos trabajando con ustedes, muy cerca de sus colonias, cerca de ti. Finalmente, la alcaldesa hizo una invitación a los residentes de este sector a que acudan, este sábado en punto de las 9.30 de la mañana, a una jornada asistencial, en donde serán rehabilitados tres parques de la Serapio Venegas, Colonia Albañiles y Bahía. Y ahí estaremos este sábado, están todos cordialmente invitados, que ahí estaremos desde las 9 y media de la mañana, y es una gran jornada multidisciplinaria, donde tendremos atención médica, cortes de pelo, asesoría jurídica, estará comapa, obras públicas, servicios públicos. Con imágenes de Jorge García, Noticieros Canal 26, Francisco Guzmán.